¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasará con Goku y Vegeta? ¿Es acaso que se quedarán fusionados y compartirán esposas? Esto es algo que trataremos de hablar en este video y trataremos de darte 3 formas por las que Goku y Vegeta se separarían de nuevo. Primero que nada recordemos la antigua forma en la que Goku y Vegeta fueron separados en aquella batalla contra Majin Buu. Fueron tragados por él y al entrar en su cuerpo esto se consideró como otra dimensión. Esto quiere decir que al entrar en otra dimensión es posible que encontremos de nuevo a Goku y a Vegeta. También podríamos utilizar al Majin Buu gordo para que los tragase y después los devolviera ya separados como dos seres diferentes. O utilizando el mismo término podríamos llevar a Goku y a Vegeta a la habitación del tiempo para que estos se separasen. Supongo que para este tiempo ya el Kamisama de D.D. pudo haber recreado de nuevo la habitación del tiempo. También tomando este término como posibilidad podríamos llevar a Vegeta al mundo de Kaiosama que se supone está en el cielo y vendría siendo otra dimensión. Ya que Goku en esos ámbitos o en esos lugares pudo haber recreado la transformación Super Saiyajin 3. Ya que según esta las restricciones son que para poder acceder a ella necesitas estar en otra dimensión. Igual como lo fue para Gotenks en la habitación del tiempo y así como lo fue para Goku en el cielo. Entonces esto quiere decir que tanto el cielo como el mundo de Enma Dayosama vienen siendo representados como otra dimensión. Y de esta manera Vegito podría ser el mismo de nuevo. Pero existe un pequeño detalle para este punto. Ya que el Supremo Kaioshin estuvo fusionado también y estuvo en el cielo, en la tierra y en muchos otros lugares sin haberse desfusionado. Entonces esta teoría por este lado de el Supremo Kaiosama o de Kaiosama o de Enma Dayosama no podría ser cierta. O menos que Toei se la rife diciendo que si es posible. En el siguiente punto tenemos la cosa más fácil de hacer. Ya que todos junten las esferas del dragón de la tierra y pudieran desfusionar a Goku y Vegeta. Pero existe algo raro en ello. Ya que supuestamente Shenlong dice que no puede hacer nada que lo superen sus poderes. Por ende no podría separar a Goku y Vegeta de la fusión de Vegito. Simplemente porque su poder está muy abajo de lo que estos representan. La otra opción tomando el mismo punto. Sería que fueran a buscar las esferas de Namekusei o las esferas de Shenlong Porunga. Y de esta manera intentaran separar a Vegito en Goku y Vegeta. Pero es muy posible que caigamos en la misma inconsistencia. Ya que para mi Porunga no sería lo suficientemente poderoso para poder efectuar este deseo. Ya que para mi Vegito supera los poderes por mucho de Porunga. Entonces nos queda la otra opción. La cual sería utilizar las esferas multiversales de Shenlong Sarama. Las cuales tal vez si podrían tener el poder para desfusionar a Goku y a Vegeta. Pero por si acaso esto no funcionara. Tenemos el tercer punto. El cual es simple. Vegito solo tendría que utilizar el botón que alguna vez le dio Shenlong Sama a su parte Goku. Para que así pudiera llamarlo y este pudiera separarlos. Ya que él es el creador y destructor de todo lo creado en estos mundos. Pero Shenlong Sama es un dios. ¿Por qué tendría que hacer esto por Goku y Vegeta? Es simple. Si Shenlong Sama quiere volver a ver a Goku y jugar con él como se lo prometió. Tendrá que dividirlos. Para así volver a ver a Goku y a Vegeta. Y poder jugar con su único y querido amigo Son Goku. Amigos esto ha sido todo. Espero que el video les haya gustado. Y si alguna de estas cosas te pareció interesante. Coméntalo aquí abajo. Y yo te hago esta pregunta. ¿Cómo crees que Vegito se desfusionará? Esa es la pregunta que te dejo para que tú me la puedas contestar aquí abajo. Si te gustó el video no olvides apoyarme a llegar a la meta de 5000 likes. Compártelo por todo el mundo. Y suscríbete para que no te pierdas más videos de Dragon Ball Super y de Dragon Ball Xenoverse. Yo sigo tu amigo. Dejajerjero. Namaste. Dios los bendiga. Un gran saludo para Moisés Chévez, Carlos Itachi Sánchez, Alex Uchiha, Alex Benítez, Martin Aceveses y Dan Akenatón. Estas personas compartieron el video anterior de Dragon Ball Super desde la página de Facebook. ¿Quieres salir tú? Compártelo.